El jefe me dijo que no más no... Ya le dije que yo estoy encargado aquí, allá atrás... Por eso estoy aquí, tienes tu límite jefe. Oye, oye, espérate, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Espérate, 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 no, espérate. El jefe me está diciendo... No me avientes, no me avientes, hijo, eh. Bueno, no me avientes, eh. O sea, ¿qué te pasa? Me está diciendo que no más no levantar el límite. Me está diciendo que no pasar el límite, nada más. ¿Por qué me pegas? Jefe, pero, pero, ¿por qué se porta así? Tú me dijiste que el límite, aquí me quedé jefe, aquí me quedé. Yo respeté, ya ves que yo respeté, tú me dijiste, nada más no rebases.